Felices, desconcertados y con lágrimas en los ojos, es como se mostraron los primeros jóvenes y niños que salieron del albergue La Gran Familia de Zamora, para ser trasladados a sus estados de origen. En este traslado, una joven tuvo un gran impacto al salir y se desvaneció, por lo que tuvo que ser atendida por elementos de protección civil. Entre aplausos, muestras de afecto y cariño, es como despidieron las personas que iniciaron oficialmente el verdadero rescate y posterior traslado a sus estados de origen.